Las 5 primeras parejas de la selección del Gran Baile Disco Esta es la primera selección de parejas con el número 1 Fernando Errazuriz Ollarzún Estudiante de cuarto medio en el St. George Baila con su hermana María Eugenia Errazuriz Ollarzún Estudiante de primero medio en el St. George Baila con su hermana María Eugenia En la vida por la siempre ¡Yeeeh! ¡URR software! ¡URR software! ¡URR software! ¡Gracias! 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 Lamentablemente, solo una de estas parejas, solamente una de estas parejas quedará clasificada. Atención, vamos a conocer el veredicto del público. Recordemos, por aplausos seleccionamos la pareja. En caso de que los aplausos sean dudosos para determinar la clasificada, recurrimos a Vinca Bogdanovich, nuestra coreógrafo. Atención, aplausos por la pareja número uno, integrada por Fernando Raza y Sollarsun con María Eugenia Raza y Sollarsun. ¡Basta! ¡Basta! El aplausómetro ya está contabilizando los aplausos para la pareja número uno. ¡Aplausómetro! ¡Aplausómetro! ¡Pareja clasificada número uno! ¡Clasifica la pareja número uno! ¡Hijos de María Eugenia Ollarsun, Fernando Razzuriz con María Eugenia Razzuriz Ollarsun. Fernando Razzuriz Ollarsun con María Eugenia Razzuriz Ollarsun. Hijos de María Eugenia Razzuriz Ollarsun. ¡Hijos de María Eugenia Razzuriz! ¡Por ahí Divisé a María Eugenia! ¡Allá está! ¡Le damos un aplauso también a María Eugenia! ¡Buenas noches! ¡Buenvenida! ¡Buenos! 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 ¡Música Disco! ¡Suscríbete al canal! 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 Así estamos llegando al final de esta selección. Vamos a conocer el primero y segundo lugar. Dos parejas disputan el premio de Pareja Disco esta noche en el Gran Baile. Ustedes, ustedes van a elegir la Pareja Disco. Atención, aplausos por la Pareja integrada por Fernando Razzurizoyarzún con María Eugenia Razzurizoyarzún. ¡Pareja número uno! ¡Bravo! 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 ¡Pareja número ocho! ¡Aplausómetro! Tiene usted el veredicto. Nuevamente muy reñida la votación, Antonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!